Atención patriotas, Joel Lieberman, el es senador por Canary Keddy es nominado demócrata para vicepresidente, ha hablado. Y lo que tiene que decir es impactante. Lieberman, un hombre que ha dedicado su vida al servicio público y a la defensa de nuestra gran nación, ha señalado que el mayor error del presidente Biden fue la retirada de Afganistán. Eso es algo que todos podemos entender, sin importar nuestro nivel de educación. Es simple, cuando abandonas a tus aliados, te vuelves débil. Y en este mundo peligroso, no podemos permitirnos ser débiles. Pero Lieberman no se detuvo ahí. También reveló cuál es la mayor amenaza para Estados Unidos y explicó los planes de No Levels para 2024. No Levels es un grupo político que busca impulsar a un candidato presidencial moderado por un tercer partido. Y con un líder como Lieberman, que ha demostrado una y otra vez su compromiso con la moderación y la sensatez, no hay duda de que tienen un plan sólido. Así que, patriotas, manténganse atentos. Porque las palabras de Lieberman son una llamada a la acción. Es hora de que nos levantemos y luchemos por lo que es correcto. Porque al final del día, todos somos americanos. Y todos queremos lo mejor para nuestra gran nación. Amigos. No Levels es un grupo político que busca aumentar la cultura bipartidista en Capitol Hill. Es nuestra póliza de seguro para enfrentar el exceso de partidismo. Este grupo, liderado por el senador Joe Lieberman, tiene un objetivo simple. Quieren que el gobierno vuelva a funcionar. ¿Cómo? Trabajando juntos, sin importar el partido político. Han estado en el origen de algunos de los grandes logros de los últimos cuatro o cinco años, como la ley de inversión en infraestructuras y empleo. Pero eso no es todo. No Levels está recaudando dinero para impulsar una candidatura moderada y fuerte por un tercer partido, con la intención de estar en la boleta electoral en los 50 estados. ¿Por qué? Porque creen que los partidos republicano y demócratas se han vuelto más leales a sus espacios políticos que al país o incluso a sus propios electores. Y eso no es lo que debería ser. Así que mis amigos, manténganse atentos. Patriotas, George Washington, uno de los fundadores de nuestra gran nación, nos advirtió sobre el peligro de las facciones. Temía que la gente fuera más leal a su facción que al gobierno en general. Hoy, vemos este temor hecho realidad en cada ciclo electoral, donde los políticos se alinean más con su partido que con el pueblo. Tenemos que reconocer amigos, que independientemente de quien sea elegido en 2024, ya sea Trump o Biden, no hay mucha esperanza de que haya menos división y más trabajo por parte de nuestros funcionarios electos en Washington. Joe Biden y los progresistas dentro de su partido no le están permitiendo tender puentes con los republicanos. Tienen a Biden en una esquina, empujándolo hacia la izquierda y diciéndole que no confíe en los republicanos. La solución, confianza. Henry L. Simpson, un famoso estadista en la historia de Estados Unidos, dijo una vez que a veces la mejor manera de hacer que una persona o un país sean dignos de confianza es confiar en ellos. Necesitamos confiar en nuestros líderes y en nuestros compatriotas para superar la división y trabajar juntos por el bien de nuestra nación. Juntos, podemos lograr grandes cosas. Ahora, hablemos de uno de los muchos errores de Biden. La retirada de Afganistán fue un desastre. Un grupo de rebeldes derribó a estadounidenses y volvió a imponer políticas brutales sobre el pueblo afgano. Esto envió un mensaje al mundo de que Estados Unidos no resistirá. Eso sin contar que, tenemos que estar atentos a las amenazas para nuestro país. China, Rusia, Corea del Norte e Irán son los países que más peligro representan. En particular, Irán es la mayor amenaza de todas. Tenemos que unirnos para proteger nuestra seguridad, nuestra prosperidad y nuestra libertad. Finalmente, debemos tener cuidado con un nuevo acuerdo nuclear con Irán. No podemos confiar en el régimen de Ali Khamenei. Debemos apoyar a los luchadores por la libertad en Irán. Y es por esto y muchas más razones que necesitamos al titán Donald Trump de vuelta en la Casa Blanca en el 2024. Pero dime tú, ¿qué opinas? Dios bendiga a los Estados Unidos de América. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!